Aprovechando este extenso fin de semana, cientos de guatemaltecos viajaron al sur del país por la autopista Parinescuintla, que reportó alta carga vehicular. Autoridades del Departamento de Tránsito y Protección Vial detallan que la cantidad de viajeros hacia el sur se incrementará derivado del azueto prolongado por la celebración del Día de Todos los Santos el próximo 1 de noviembre y que cae justamente lunes. Se estima una circulación de 26 mil a 27 mil vehículos diarios que transitarán por la autopista Parinescuintla, señalaron encargados del tramo vial. Desde el sábado en adelante se ha notado la presencia de una alta cantidad de vehículos. Esto comenzó a reflejarse desde el viernes en horas de la tarde noche, por lo que la carga vehicular es evidente en las garitas de peaje. La misma situación se prevé de forma inversa el próximo lunes en horario nocturno con la operación retorno de miles de turistas. Para los automovilistas se recomendó no exceder los límites de velocidad, que en este caso es de 80 kilómetros por hora, para evitar accidentes. Asimismo, tener el debido cuidado, tomando en cuenta que en esta ocasión no existe prohibición de la circulación del transporte pesado.